Guatemala, según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado por este organismo, obtuvo 27 puntos de 100 posibles y ocupa el puesto 144 de los 180 países tomados en el análisis. Para Acción Ciudadana, el gobierno de Jimmy Morales no ha podido cambiar la percepción de gran corrupción, una tendencia que consideran que no mejora. El Índice de Percepción de la Corrupción, que suspende el 67% de los 183 países analizados, otorgó 70 puntos a Uruguay en el puesto 23 y 67 a Chile en el puesto 27 en América, sobre un máximo de 100. La tabla la lideran Dinamarca y Nueva Zelanda, con 88 y 87 puntos. Con los datos sobre la mesa, Acción Ciudadana aseguró que Guatemala aparece en esta lista junto a países de gobiernos autoritarios, como Venezuela y Nicaragua, e incluso estados fallidos como Haití, pero también por debajo del promedio de la región pero calificada, que es África subsahariana, algo que no se creía posible. El informe de Transparencia Internacional indica que la intencionalidad del gobierno de Guatemala de desmantelar la lucha contra la corrupción tuvo un impacto grande sobre la percepción de la población acerca de los niveles de corrupción en este país centroamericano.